El momento a mi vida llegó La prueba me cegó Y como oh, sentí perderlo todo Pero al instante la voz de Dios me habló El momento a mi vida llegó La prueba me cegó Y como oh, sentí perderlo todo Pero al instante la voz de Dios me habló Verás mi gloria, no te detengas Verás mi gloria, sigue peleando Pues la gloria postrera será mayor que la primera Verás mi gloria, no te detengas Verás mi gloria, sigue peleando Pues la gloria postrera será mayor que la primera El enemigo se levantó Como gigante me enfrentó Intenta detener el plan de Dios Pero en el nombre de Jesús soy vencedor El enemigo se levantó Como gigante me enfrentó Intenta detener el plan de Dios Oh, pero en el nombre de Jesús soy vencedor Y verás mi gloria, no te detengas Verás mi gloria, sigue peleando Pues la gloria postrera será mayor que la primera Y verás mi gloria, no te detengas Verás mi gloria, sigue peleando Pues la gloria postrera será mayor que la primera Y verás mi gloria, no te detengas Verás mi gloria, sigue peleando Pues la gloria postrera será mayor que la primera Y verás mi gloria, no te detengas Verás mi gloria, sigue peleando Pues la gloria postrera será mayor que la primera Yo veré tu gloria 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 Eres tu gloria Verás mi gloria, no te detengas Verás mi gloria, sigue peleando Pues la gloria postrera será mayor que la primera Verás mi gloria, no te detengas Verás mi gloria, sigue peleando Pues la gloria postrera será mayor que la primera Verás mi gloria Verás mi gloria, sigue peleando